En esta presentación, echaremos un vistazo al ajuste de las entradas relacionadas con los pagarés por pagar. Ahora recuerde qué son las entradas de ajuste en comparación con las entradas normales del diario del día a día. Los asientos de ajuste son algo que sucedió al final del período de tiempo, y vamos a hacer algún tipo de ajuste planificado al final del período de tiempo, ya sea el mes o el año, para que los estados financieros sean correctos sobre una base de devengo. Los asientos de ajuste generalmente incluyen una cuenta de balance, algo por encima de la línea azul, en nuestro caso, por encima de las ganancias retenidas generalmente no incluyen efectivo, y también incluyen una cuenta de estado de resultados. Así que una cuenta de balance, una cuenta de estado de resultados, y eso es que van a ser usualmente las reglas ahora el proceso de ajuste. También tenga en cuenta que las entradas de ajuste normales son parte del plan, lo que significa que no son una corrección de errores. Así que eso es lo que vamos a establecer aquí. Vamos a pensar en cómo podemos configurar el pago del préstamo para planificar un proceso de entrada de ajuste para que los dos componentes sean lo más fáciles posible, para que la entrada de datos para el departamento de contabilidad sea lo más fácil posible, y para hacer un ajuste rápido al final del período de tiempo, eso sería lo más fácil posible. Ahora bien, esto también podría ser el resultado de un error, algo que había sucedido por accidente, que luego corregimos al final del mes o del año, solo para poner las cosas correctamente en su lugar y poder hacer los estados financieros. Pero desde esta perspectiva, primero me gustaría mirarlo. Es algo que vamos a planificar. Así que sabemos que si tenemos un préstamo aquí, si tenemos un préstamo, los términos del préstamo aquí van a ser un préstamo de 100.000 dólares. Tasa de interés al 9% del número de pagos, 36 los montos de pago, 3.180 si queremos hacer algo lo más fácil posible, en el departamento de contabilidad. Entonces queremos que la entrada de datos sea solo entrada de datos, a solo escribir el cheque, a poder escribir lo que se debe y dejar que el sistema registre la transacción. Para hacer eso, la forma más fácil es configurar el sistema cuando emita el cheque para 3.180 en cada período de pago, porque el monto del cheque será el mismo. Por otro lado, podemos hacer que el sistema solo vaya a los pagarés por pagar, de modo que cada vez que emitamos un cheque, entonces debitaría los pagarés por pagar, reduciendo el pasivo y el crédito en efectivo. Eso no es exactamente correcto, porque obviamente parte de este 3.180 es interés, no reducción de capital, y no estamos asignando entonces en el punto de pago, el monto va a intereses versus capital de acuerdo con la tabla de amortización, sino que simplemente lo sacamos todo del pagaré. Y, por lo tanto, esta nota, como vemos, es por supuesto, incorrecta. Pero, por supuesto, estamos planeando que sea incorrecto en este caso. ¿Por qué? Hay un par de razones diferentes. Una es que es posible que la entrada de datos ni siquiera tenga la tabla de amortización. Solo tienen el préstamo, y el préstamo no daba una tabla de amortización, y no sabíamos cómo derivarlo posiblemente. O es posible que incluso si derivamos la tabla de amortización, estos montos asignados entre intereses y capital diferirían cada vez. Y preferimos configurar el sistema de la manera más fácil posible, básicamente para decir que cada vez que escribas un cheque, simplemente escribe el cheque, y el sistema hará lo que tenga que hacer, simplemente contabilizándolo en el pagaré por pagar. Y luego haremos el ajuste periódicamente al final del sistema, al final del mes o al final del año para que los estados financieros sean correctos en el momento en que hagamos los estados financieros. En otras palabras, estos pagos deben tener efectivo que salga de 3,180 y luego el pagaré por este primero sea 2,430, y luego los intereses sean 750, el segundo debería ser efectivo que salga de 3,180 y luego el débito será interés, 732, y un débito hasta 2,448 por el pagaré a pagar. Pero esto es, por supuesto, mucho más sencillo de hacer para el sistema. Luego, al final del período de tiempo, lo que vamos a hacer es decir, está bien, ahora tenemos el cronograma de amortización. Se han realizado 3 pagos. Este es el punto en el tiempo en el que estamos. Vamos a hacer antes de hacer el estado financiero. A partir de las entradas de ajuste es hacer que este número coincida con este número aquí, y registrar el interés, que será la diferencia, que, por supuesto, debe ser el monto del interés. Entonces, en otras palabras, necesitamos hacer que el pago del préstamo baje para que coincida con lo que es la tabla de amortización, en este momento después de 3 pagos. Así que vamos a tomar el 92,655, menos el 9,460, y eso va a ser una diferencia de 2,195 que también debería ser igual a los intereses que no se registraron, que es el 750 más el 732 más el 713 el 2,195, así que lo que vamos a hacer es registrar que ahora podemos pensar en esto de dos maneras. Podemos decir que el pagaré a pagar es un crédito. Tenemos que hacer que esté a la altura de esto, 92,655, así que vamos a hacer lo mismo con un crédito. El otro lado va a ser el gasto por intereses. Y todos los gastos tienen débitos, y va a subir en la dirección del débito. En otras palabras, vamos a debitar los gastos por intereses y acreditar los pagarés a pagar. Y lo que eso hará cuando publiquemos esto, entonces el gasto por intereses subirá a la cantidad que debería estar aquí para estos 3 pagos que se hicieron, y para los que no desglosamos los intereses. Y luego el pagaré se irá. Subirá de 90.00460 en el 2,195 a 92.655, ahora están igualando lo que está en la tabla de amortización. Así que ahí tenemos nuestra entrada de ajuste. Por lo tanto, periódicamente podemos hacer que nuestra tabla de amortización funcione, coincidir con lo que está en el balance de prueba y registrar el gasto por intereses en ese momento, ya sea mensualmente o anualmente al final, y separar esas dos funciones entre la entrada de datos y el proceso de ajuste. Ahora también podemos ver esto de otra manera, mientras que esto probablemente sería más como un error, porque esto mismo podría haber sucedido como un error. Podría ser que la entrada de datos no tuviera este programa de amortización, por lo que podrían hacer una de dos cosas. Probablemente emitieron el cheque. Y esto es algo que simplemente buscamos cuando hacemos nuestros asientos de ajuste, buscando errores. Diríamos, oh, bueno, el aficionado esto, el pagaré por pagar, no coincide con la tabla de amortización que tendríamos que derivar, posiblemente porque obtendríamos el pagaré, y entonces puede que no tengamos una tabla de amortización, la haríamos. Y luego diríamos, está bien, aquí es donde estamos después de tres pagos, creemos que debería haber tres pagos, y no vemos eso aquí, ¿verdad? No vemos que nuestro pagaré no coincida con esta cantidad. Bueno, hay dos cosas que podrían suceder. Obviamente sabemos que emitieron el cheque, por lo que podríamos encontrar los cheques que escribieron. Pero la otra parte va todo a los pagarés pagaderos, posiblemente, o todo va a los gastos de intereses, lo que significa que las tres entradas que escribieron esta vez fueron el efectivo es el mismo. Anotaron el dinero en efectivo. Pero por otro lado, escribieron todo a expensas de los intereses, como si no estuvieran pagando ningún capital. Solo iba a pagar intereses. Así que este es el mismo tipo de entrada de ajuste que podríamos tener. Ahora, si vas a configurar el sistema a propósito para que hagan algo fácil, esto también sería fácil de hacer, pero probablemente sea mejor poner el monto en los pagarés por pagar y luego ajustarlo. Porque entonces no tienes que preocuparte de que el gasto por intereses sea una cuenta temporal, y se despliegue a la cuenta de capital. Implementación a las ganancias retenidas. Así que si tuviéramos que configurar el sistema a propósito para ellos, para el departamento de contabilidad, para hacerlo más fácil posible, lo que sería, esto sería una entrada de diario fácil, pero sería, sería mejor decirlo. ¡Gracias! Muy bien. Los pagarés a pagar se debitarán para bajarlo, por lo que los 100.000 menos esa cantidad, y luego se deben acreditar los intereses, lo cual es un poco extraño, pero tiene que bajar. El interés es demasiado alto, porque le asignamos tanto el interés como el capital, y tiene que bajar a eso. Y eso reducirá el saldo a, esperamos, una vez que esto se registre, la suma de estos tres, los intereses deberían ser tres pagos, 750 más el 732 más el 713 2195 95, así que si hacemos eso, entonces vamos a decir que el pagaré se va a debitar, bajándolo a 92.655, eso es lo que queremos. Ahora, ese es nuestro equilibrio. Y luego los intereses van a pasar de 9.540 a 7.345 a 2.195, lo cual tiene sentido, porque esa va a ser la suma de los intereses de los tres periodos pagados. Así que, y Gracias por ver el video.